Buenas tardes a todos, nos encontramos en esta ocasión con el ingeniero agrónomo Alberto Maurer, él es presidente del grupo de expertos convocado por Concitec. Buenas tardes Alberto, ¿Cómo estás? ¿Qué tal David? Un placer estar acá con ustedes. Bueno, el tema de esta entrevista para explicar a las personas que la están viendo en este momento es el informe de Concitec titulado del campo a la mesa, análisis y recomendaciones sobre el hallazgo de excesivos residuos de plaguicidas en productos agrícolas en el Perú. Esto se va a presentar la próxima semana, pero vamos a tener algunos alcances importantes ahora con Alberto, que injustamente ha presidido este grupo de expertos convocado por Concitec. Lo primero, fuiste convocado, ¿No? Por Concitec, como mencionaba, como parte de un grupo de expertos para buscar soluciones a la contaminación de alimentos por el excesivo uso de plaguicidas en la agricultura peruana. Entonces, primero, lo que te queremos pedir es que nos expliques, por favor, qué tan grave es la situación de los alimentos peruanos contaminados con residuos de plaguicidas, o sea, que ha encontrado Cenasa, y cuál puede ser el impacto de esto en la salud humana. Muchísimas gracias, David. Efectivamente, Concitec, al ver unos reportes en medios masivos de comunicación, convocó un equipo de expertos el cual tengo el honor y el placer de presidir. Este equipo de expertos viene, la verdad, de muchos ámbitos, es multidisciplinario, múltiples doctorados en varias universidades del planeta, y todos con mucha experiencia en agricultura, en salud humana, y en otros tipos de ciencias. Entonces, hemos tenido un trabajo ardo, ad honorem, que siempre menciono, voluntario, por esa convocatoria de Concitec. El mandato de Concitec era pues atender el amor público de la preocupación que despierta este tipo de situación y ver las maneras como la ciencia y la tecnología resuelva, sea más pequeño o no sucede de forma tan agra. Tenemos nosotros, como todo problema complejo, no hay cosas blancas y negras, digo, un poco gris a veces, pero básicamente hemos detectado varias cosas en este trabajo que hemos llevado adelante. Nuestras recomendaciones principales son de ciencia, tecnología e innovación para que la ciencia ayude a disminuir este problema, a eliminarlo. Pero también hemos visto temas de políticas públicas y otros lados. Uno de los principales problemas que hemos encontrado antes de entrar a la parte de ciencia y tecnología es que el marco legal o la infraestructura legal no es la adecuada. Esto quiere decir que hay múltiples responsables para cosas que se traslapan y al final pues el que quiere tomar acción, los demás dicen, oye, no usurpes mis funciones y el que no toma acción dice, pero es que los otros son responsables. Entonces hay una, digamos, falta de definición que es muy importante y que sería una de las primeras recomendaciones, revisar el marco legal, leyes, reglamentos, lineamientos, ordenanzas municipales, distritales, regionales, este, normativas internas de las diferentes instituciones involucradas, para asegurarse que todas están alineadas y no se pisan los talones entre ellas o dejan espacios vacíos. Para saber cuáles son las competencias y las responsabilidades de cada una. Exactamente. Todas están más o menos definidas, pero por puchos, ¿no? Y por ciertas partes y ciertas partes sí, ciertas partes no. Entonces, eso sería una de las primeras recomendaciones. Mientras tanto, en la actualidad, se nasa en un convenio con Emsa, vigila, controla y muestrea muchísimos productos que pasan por este gran mercado mayorista. Y eso se hace pues con mucha consistencia y constancia. Y al final, hemos encontrado algunos detalles sobre la sociedad. Todos nosotros hemos encontrado detalles un poco preocupantes. Yo no diría más que eso. Es preocupante, hay que atenderlo y se va a atender y hay que seguir algunas recomendaciones mientras tanto. Pero, este, ¿qué tipo de detalles han encontrado, por ejemplo? Buena pregunta. Yendo exactamente a los hallazgos que ha generado todo este movimiento, este trabajo que estamos haciendo para CONCITEC. 75% de las muestras de ají amarillo tienen residuos mayores a los permitidos. 75% de pesticidas mayores a los permitidos. Entonces, se permite usar pesticidas, por supuesto que sí, los agricultores tienen que producir mucha cantidad de productos de alta calidad, pero tienen que ser pues sanos y locos. ¿Y cómo se sabe si son sanos y locos? Porque el Estado establece unas normas, unos límites. Y en el 75% de las muestras de ají amarillo, estos límites se han transgredido. Es altísimo. Algunos por poco, otros por mucho, algunos con productos que no tienen mucho problema, otros con productos un poco, digamos, más fuertes. Entonces, eso es un problema. Otro cultivo con alta frecuencia de muestras que demuestran exceso de residuos, tomate, con alrededor del 50% de las muestras. De ahí vienen varios piñas, durazno, manzana, uva y brócolis, son los que salen entre 20 y 30% de las muestras. Entonces, el Estado en ese aspecto está funcionando. ¿Podría funcionar mejor? Podría, pero en este momento sí funciona. Se están tomando las muestras con frecuencia, alta densidad, los métodos estadísticos y los métodos técnicos para detectar estos residuos de pesticidas, funciona. Pero, sanciones, muestreos en otras partes del país, inmovilización de productos, toda la parte de control es la que está un poco en el aire, porque el control no corresponde a quien detecta y quien detecta no lo puede hacer de inmediato, la detección no es inmediata y el producto se tiene que seguir moviendo. Entonces, tenemos una foto del sistema, pero no tenemos todos los protocolos, digamos, y todas las acciones y los encargados de ejecutar las acciones para que esa foto genere una transformación del sistema. Es como que tenemos, digamos, un diagnóstico ya realizado, pero nos falta la receta y exactamente saber quiénes son los especialistas que van a realizar cada acción para, digamos, enfrentar esta situación. Yo quería preguntarte también cuál es el impacto en la salud de esta contaminación por exceso de pesticidas, porque el 75% del ají contaminado me parece excesivo, ¿no? Considerando además que el Perú es un país que se caracteriza por el uso del ají en muchas comidas. ¿Qué impacto puede tener en la salud de un consumidor alimentarse de productos contaminados con plaguicidas? Exactamente, y el ají, el tomate, estos productos, piña, brócoli, uvas, manzanas, son productos que yo consumo en mi casa, en mi hogar, yo personalmente pues todos los días. Entonces, es una cosa que nos preocupa a todos, obviamente, y no queremos que suceda. Ahora, el uso de pesticidas puede generar varios tipos de efectos. El principal, digamos, agudo, el que te puede llevar a un hospital de inmediato, esa es la persona que lo mezcla y lo aplica, porque el producto viene muy concentrado, ¿no? Y uno lo puede aplicar a lo mejor sin la vestimenta apropiada, que sucede en algunos porcentajes altos, que no debería suceder, o contaminación al medio ambiente que tampoco queremos que ocurra. Pero para el consumidor, una vez que el producto llega, después de algunos días de cosechado, que se dio apacado, este, los tipos de efectos son más a largo plazo, son, en algunos casos, efectos acumulativos, puede ser que nos dé algunos malestares estomacales, de digestión, o puede ser que empiece a generar problemas un poco más serios a largo plazo. La evidencia científica de estos efectos a largo plazo está, pero la vinculación, como es a largo plazo, no es tan directa. Entonces, son temas de preocupación que las entes reguladores del Estado, inclusive del Perú, dice, mira, que evitemos estos problemas de largo plazo, esos son los residuos, no los excedas, y se exceden. Entonces, empezamos a entrar a un área de riesgo en el mediano y largo plazo que queremos evitar. Ahora, ¿cuáles son las principales recomendaciones del grupo de expertos convocado por Concitec y que presides? Primero, para el Estado. Primero, vamos con el Estado, porque definitivamente, por lo que mencionas, hay un problema de regulación y también de fiscalización. ¿Qué recomiendan? Antes de pasar a eso, si me permites un pequeño paréntesis, un detalle interesante que encontramos en el grupo de expertos, que también llamamos a otros expertos a entrevistarlos y mandamos cartas a varias entidades públicas y privadas, es el siguiente. El Estado, en algunos aspectos, sí funciona. Entonces, hay un abanico muy grande de pesticidas. Los pesticidas más antiguos y más baratos son normalmente más tóxicos. Era cuando la química recién empezaba en los 60, 70 para esta área. Entonces, era productos no, digamos que no deberían estar cerca al ser humano. Y conforme ha ido avanzando la ciencia, ahora se tienen pesticidas, pues, mucho más dirigidos, específicos, no voy a decir sanos, pero con un perfil mucho más amable con el medio ambiente y con los seres humanos. Pero son más caros, los nuevos. Entonces, los pesticidas antiguos, también caros, pero no tanto, han siendo, han ido siendo prohibidos por las autoridades peruanas. Dicen, este pesticida antiguo, muy tóxico, funciona, pero no queremos, queremos que empieces a usar los más nuevos, que son un poco más caros, que va a resultar o en unos márgenes más pequeños o en un poco más de precio el producto. Pero hacia allá estamos yendo, la sociedad quiere ir hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Varias de las muestras de residuos que se encuentran son estos productos que el Estado peruano ya prohibió. Están prohibidos. Y ya están prohibidos, pero no están prohibidos hoy, están prohibidos hace meses o años. Entonces, la pregunta es, o sea, si está prohibido importarlos, si se tienen que importar formalmente, entonces en el puerto, en el aeropuerto, en donde se importan, es claramente que no han ingresado por ahí. Lo llevan por contrabando, ¿no? Exactamente. Esto que tú mencionas de la falta de regulación o el Estado que tiene que actuar de algunas maneras distintas, es de varios aspectos, incluyendo en la importación ilegal y comercio ilegal de estos productos que por su bajo precio y que son muy conocidos de cómo funcionan, cómo se usan, entonces tiene un mercado interno, ¿no? Así que los agricultores serían uno de los primeros puntos a atender. Hay que educarlos, hay que entrenarlos, hay que facilitarles el apoyo, hay que desarrollar, encontrar productos nuevos, de mejor perfil técnico y de menor toxicidad, que sean también baratos y que tengan tanta efectividad como los antiguos. En fin, hay una serie de recomendaciones técnicas y científicas a ese aspecto, pero regresando a tu pregunta desde el Estado, el Estado, hay varias cosas que está haciendo bien, que puede mejorar seguro, pero hay otras en donde se nota un vacío, y esto de la importación ilegal es una de ellas. Ahora, ¿qué puede hacer el consumidor para de alguna manera cuidarse de este tipo de contaminación? O sea, ¿qué le podrías recomendar a los consumidores que compramos en el mercado o en el supermercado, todo tipo de alimentos que podrían estar contaminados por estos productos, tanto los permitidos como los prohibidos? Algunas recomendaciones, por favor. Sí, por supuesto que sí. Solo para terminar con la idea anterior, antes de pasar a este tema, hablamos de entonces todo control de contrabando. Otro rol del Estado, que es a nivel de este gobierno nacional, regional y local, municipalidades, esto lo que es capacitación de los agricultores. Este, ya sale una nueva ley, se está reglamentando, entonces hay una autoridad nacional, pero el trabajo local lo tiene que hacer el gobierno municipal, y apoyándose en el provincial y en el regional. Entonces eso siempre es un poco una pregunta, ¿no? Si podrá hacerse. Uno va a algunas ciudades, pues, este, muy ricas, qué sé yo, puede ser Chiclay o algunas otras, que uno ve, pues, que la municipalidad no funciona muy bien, solo viendo que no, los servicios municipales no son llevados adelante de manera adecuada. Entonces estos otros que son un poco más costosos y en zonas rurales, alejadas, habría que diseñar algunas estrategias novedosas para asegurarse que el Estado en estas circunstancias llega. Después, armonización del sistema legal práctico, ¿no? De, de responsabilidades y eso no debería ser muy costoso y debería ser sencillo de hacer. Este, y después está todo lo que viene con investigación y desarrollo, que es para lo que CONCITEC nos convocó. Este, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con pruebas rápidas, pero no para COVID, sino para detectar residuos de pesticidas. Entonces un supermercado puede raspar un poco... Algunas frutas o verduras y de actividades pueden ayudar mucho. Este, aparte... todo lo que tiene que ver con... manejo y desarrollo, puede hacerse muy bien con grandes cantidades de fondos de dinero, o de hidrocarburos, y que se tienen que gastar en sí, 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 en tecnología, pero no tienen todavía buenos proyectos. Entonces aquí sale toda una nube de posibilidades de inversión para investigación. Y en cuanto a las recomendaciones para las asmas, es casi para nosotros, lógico, consumimos frutas, verduras, y estos productos todos los días. Alberto, Alberto, perdóname, se te está yendo un poquito la señal. ¿Puedes repetir esa parte? Me lo como así directamente. Sí, por supuesto. Decía las recomendaciones para las amas de casa y los que consumimos frutas y verduras todos los días, es este, lavarlo. Lo más importante. Frutas y verduras tienen que estar lavadas. Y lavadas con un cepillo, bien lavadas. Y yo he de confesar, yo personalmente, el ají amarillo, las manzanas, las agarro donde estén y o las pico y las mezclo con mi comida, me las como directamente. Eso no es bueno. Bueno, este, otra cosa, siempre que sea posible, coserlas. O dejarlas, si es posible, unos días. Pelarlas. Este, eso no resuelve todos los problemas, pero ayuda. Ayuda. Y si se puede, reemplazar alguno de estos productos, ¿no? Reemplazar. Reemplazarlos, siempre que se pueda. Siempre que se pueda. O tener algún proveedor de confianza, ¿cómo está el estado de la producción? Quería mencionar un tema más con respecto al consumidor que tiene este poder, ¿no? De exigir a sus autoridades y a los líderes técnicos y políticos que tomen acción en esta área y también tienen el poder de ver qué hacen con sus alimentos, ¿no? O de dónde lo compran, qué tipo de alimento compran. Pero hay un tema por el cual los agricultores también no son tratarlos de responsabilidad y adelante cumpliendo con las normas. Es el siguiente. Nosotros los consumidores en el Perú exigimos productos en todas las estaciones del año. O sea, hay limón en verano, invierno, otoño y privadera. Y son productos estacionales, ¿no? De todos los productos. Deberían ser, pero no. Nosotros decimos no. No, no, no. Yo los quiero todos los meses del año. Entonces, que antes a lo mejor no se producían en esos meses, pero ahora por la demanda sí. Y no solo exigimos que esté todo el año, exigimos que tenga precio competitivo. Y no solo exigimos que esté todo el año y tenga precio competitivo, queremos que sea perfecto. Cosméticamente impecable. Claro. Y eso es difícil de hacer. Porque, pues, las plantas muebles esa exigencia de prueba también, o agrava un poco ese tipo de problemas. Claro, solamente esa última parte. O sea, para poder tener fruta o verdura durante todo el año, aunque no sea la estación de determinado cultivo, y para que más salgan con esa estética perfecta que a veces piden algunos consumidores o los propios supermercados necesitan utilizar este tipo de productos. Exacto. Exacto. Y les hablemos de la estética. Es que como consumidor nos gusta, pues, que que el ají, el tomate, el pimiento, el pepino, lo que esté, la lúcuma, la chirimoya que estemos comprando en cualquier mercado, mayoritario, minoritario, en cualquier sitio donde lo estén vendiendo en la calle, en alguna carretilla que está con el altavoz, ¿no? Paseándose por ahí. Parece que la pescamos y la podemos llevar a la foto de portada de una revista. Claro, eso es algo totalmente innecesario, ¿no? Está gourmet. Es así. Exactamente. Yo algunas veces he quedado seminarios en la agraria, en otros sitios. este, le digo, ¿quiénes están a favor, pues, de, 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 de los temas ambientales, ¿no? De la sostenibilidad ambiental. Todos levantan la mano. Yo les digo muy bien, ¿cuántos de ustedes comen tomate con yaya? Ni una mano levanta. Nadie. Entonces, yo le digo, bueno, por ahí empieza, ¿no? Hay que, hay que, hay que cambiar un poco el chip también. Claro, es un tema de hábitos de consumidor, pero, digamos, el problema es complejo y la, eh, respuesta también debe ser compleja e implicar a varios actores, ¿no? Por ejemplo, al Estado, como has mencionado, a la industria, ¿no? A los agricultores y también a los consumidores. Muchísimas gracias, Alberto, por la entrevista. Vamos a estar atentos a la publicación del informe que va a publicar Concitec la próxima semana y que se llama Del Campo a la Mesa. Análisis y recomendaciones sobre el hallazgo de excesivos residuos de plaguicidas en productos agrícolas en el Perú. Muchísimas gracias por la entrevista y gracias a todos los que han estado siguiéndola y si les ha gustado compártanla. Muchas gracias. Si me permites un minutito. Sí, por favor. Este, solo agradecer a Concitec por haber tomado la iniciativa de empezar a atender este problema que lo vio en los anuncios, en los periódicos, en las redes sociales, inmediatamente tomó acción y la presentación de este este documento va a ser el martes veinticuatro, nueve y media en la mañana, este, en la biblioteca, si quieren asistir en persona o virtualmente, ahí estaré yo, estaremos otras personas que hemos colaborado. ¿Puedes repetir el día y la hora y el lugar, por favor? Por supuesto, martes veinticuatro de octubre, nueve y media de la mañana en la Biblioteca Nacional, se pueden inscribir a través de la página de Concitec, si quieren ir en persona o virtual. Muchísimas gracias, todos invitados a la presentación de este informe. Muchas gracias, Alberto, y gracias a todos los que nos siguen. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.